Buenos días hermanos, espero que se encuentren bien. En esta mañana queremos dejarle una porción de la palabra, que se encuentra en Primera de Juan 4, 9 y 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios tomó la iniciativa al enviar a su Hijo a morir en esa cruz. No solo eso, sino que Dios estaba pensando en nosotros cuando envió a Jesús a la tierra. Él nos conoce y nos ama desde siempre. Amén, amén. Qué bueno poder entender que todas las cosas que el Señor va a hablar y que cada vez que el Señor vaya a tratar con nuestra vida, Él lo va a hacer desde el amor, desde un amor eterno, desde un amor incomprensible que nuestra mente no puede comprender. Muchas veces intentamos entender al Señor con nuestra mente natural, pero nunca lo vamos a lograr, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y otro versículo también que habla sobre el amor, se encuentra en Juan 21, 15, dice, Después de comer Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Yo creo que cuando Jesús le está haciendo esta pregunta, lo está haciendo desde el amor, porque sabemos lo que había sucedido una sola santa, un tiempo antes, un tiempo antes cuando Pedro lo había negado, había tenido una situación desagradable, pero ahora cuando Jesús va a tratar con la vida de Pedro, lo hace desde el amor. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención, me llama mucho la atención, es como Jesús, ¿qué es lo que Jesús le pide a Pedro? Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice que sí. Y Jesús no le dice, bueno, entonces no me falles más, o no cometas más errores, o no, Jesús no trajo el pasado, ¿no? sino que el Señor Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Si me amas, apacienta a mis ovejas. Y creo que en eso consiste también el amor de Dios. ¿Sabe que esto está hablando de la iglesia? Está hablando, Jesús dice, nos está preguntando, ¿me amas? Si realmente me amas, amá la iglesia. Amá el lugar donde estás, el lugar donde el Señor te puso, con las personas que te puso, con los hermanos que te puso. Porque en esto consiste el amor de Dios, en amar lo que Él ama, en amar lo que el Señor nos ha dado. Y amarnos los unos a los otros, refleja la naturaleza que nosotros portamos. Amamos desde su naturaleza. No amamos de un amor romántico, de un amor humano. Amamos desde la naturaleza que nosotros portamos. Porque somos portadores de Cristo, podemos amar a la iglesia. Y creo que en este tiempo es algo que el Señor nos está llamando a hacer, que es amar la iglesia. No desde lo natural, sino desde lo eterno, desde lo que nosotros portamos en nuestra vida. Así que bueno, esto lo queríamos dejar, que haya servido de edificación, y que podamos seguir adelante. Bendiciones. Y disfruten de su día. Nos amamos.